Y lo habíamos anticipado mañana en el campus universitario, se va a estar desarrollando el curso de la Asociación Argentina de Veterinaria de Laboratorios de Diagnóstico y para eso vamos a charlar con Mimi González y María Catena. ¿Cómo les va, chicas? Muy bien. Bienvenida. Gracias. Bueno, María, contame un poco cómo se forma esta asociación. Bien. Esta asociación comenzó con una reunión en Valcarce. El primero de noviembre de 1984. Éramos un grupo de personas en las cuales empezamos a plasmar, a querer plasmar, a ver cómo podíamos interactuar todos aquellos personas y profesionales que hacíamos actividad de laboratorio, cómo podíamos unir nuestros esfuerzos, poder tener jornadas, poder incentivarnos un poco más en nuestros trabajos, compartir técnicas. No hay muchos en cada ciudad. Por eso. Entonces comienza esto a gestarse y ya al otro año ya tuvimos la primera reunión en la cual compartimos esos conocimientos y esas ganas de seguir aprendiendo. Todo muy enriquecedor. Exactamente. ¿Y Mimi que viene desde dónde? Yo vivo actualmente en Santa Fe. Te comento, o sea, la Asociación Argentina de Laboratorios Diagnósticos, la ABLD, bueno, funciona desde el 21 de noviembre del año 1984. Ahora cumplimos 35 años y por eso ahora estamos en Tandil para homenajear a los socios fundadores, que en su momento eran 123 y hoy siguen asociados a nuestra asociación, 23, de los cuales María es una de ellas. Muchos se fueron, se fueron, digamos. Yo actualmente presido la asociación porque está conformada, está dirigida por una comisión directiva que hay un presidente, un vicepresidente, un tesorero, secretario, cuatro vocales titulares, cuatro vocales suplentes y una comisión revisora de cuentas que son dos titulares y dos suplentes. Y mañana aquí va a ver acá. Vamos rotando en el país, claro. O sea, cada comisión directiva, digamos, se propone varios objetivos que siempre están plasmados en el reglamento que escribieron ellos hace 35 años. Se escribió un estatuto y vamos todos, digamos, tratando de seguir en pos de cumplir esos objetivos. Cuéntenme qué va a haber mañana porque no tenemos poquito tiempo. Mañana, bueno, va a haber una jornada que va a comenzar con un curso a la mañana, de 8 a 16 horas, después hacemos el acto con numerativos a los socios fundadores, luego una reunión de asociados y culminar con una cena. Bien. Esta es una reunión, digamos, corta, de un día, pero siempre la VLD hace reuniones bienales. O sea, cada dos años que son lo más, digamos, nutrido, digamos, en cuanto a objetivos y a, digamos, a programas científicos. Claro. Y María tocó esta vez Tandil. Esta vez Tandil porque estas reuniones que se hacen anualmente son en lugares, es itinerante en ciertos lugares, hace poco se hizo una en Bariloche, ahora se hace una en Tandil. Sí, en realidad las reuniones bienales se hacen en donde vive el presidente. Debería ser en Santa Fe, pero la vamos a hacer en Bariloche. Va a ser la primera vez que la VLD va a la Patagonia. Sí, exactamente. Y estas reuniones, esta comisión directiva se propuso, además de esa reunión grande, digamos, a ser tres más chiquitas. Una es Tandil, otra fue en Corrientes, otra va a ser en Santa. Y elegimos Tandil porque el 44% de los asociados, que son 205 personas, son de Provincia de Buenos Aires. Y son 11 en Tandil, o sea, es la ciudad que más cantidad de asociados tiene. Aparte, Tandil es bellísima, además está la Facultad Veterinaria, que es prestigiosa. Tienes el combo perfecto. Justo. Y en mí viniste al lugar perfecto. Exactamente, exactamente. Muy bien, la hemos recibido muy bien aquí. Qué bueno, qué bueno. Chicas, agradecerles mucho la visita, felicitarlas por este trabajo que cada vez va increyendo, por los estudios, por la tarea que hacen, por el compartir, y eso es muy importante. Sí, exactamente. Muchas gracias a ustedes por invitarnos para promocionar esto, muy agradecida. Muy bien, y lo mejor para el día de mañana. Bueno, muchas gracias. Si vienen mañana, esperan poquito en el campus, bueno, esta jornada, este curso de la Asociación Argentina de Veterinarios de Laboratorios Diagnósticos.